El municipio de Aigua Murcia En el Altcamp a unos 750 metros de altitud. Destaca la iglesia parroquial de Sant Cristofol. En el año 1358, el término de Selma consta de 49 casas aunque la mayoría se encontraban esparcidas en el Pla de Mangeu. A medida que el poblado de Selma fue perdiendo habitantes, los pocos que quedaron acabaron por marcharse al Pla. ¿Qué es Selma? Estratégica lo que llevó a la construcción de una torre, que con el tiempo se convirtió en castillo con iglesia y otros servicios. Alrededor de este núcleo de defensa, se fueron instaurando masías de diferentes tamaños.